Música Ahí vemos hasta donde llega Música ¡Que se vaya, que se vaya! 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 Papá y mamá es el diseño original, hombre y mujer. Papá y mamá es la familia, ese es mi hogar, hombre y mujer. Papá y mamá es el diseño original, hombre y mujer. Papá y mamá es la familia, ese es mi hogar. Por favor, no se vayan a mover luego de que finalice esta caminata para que puedan ustedes firmar cada una de las cartas que van a encontrar en las cartas que están acá en el libro. Papá y mamá es el diseño original, hombre y mujer. Papá y mamá es el diseño original, hombre y mujer. ¡Alejo, govinista con su cochinada! ¡Alejo! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Gracias! 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 ¡Une a la lucha! ¡Une a la lucha! ¡Une a la lucha! ¡No está luchando por el bien de suelo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!